Mi nombre es Humberto Pareja Quintero, actualmente soy el director ejecutivo de Parque Sobre y Saralda. Mi profesión es Administración de Negocios Internacionales, Especialización en Mercadeo, Futuro Tecnólogo de Desarrollo en Sistemas Informáticos de la UNISARC. Actualmente desempeño también la gerencia del Nodo TIC, que es la estrategia que tenemos en región con la Comisión Regional de Competitividad. Nuestra institución se articula fuertemente con la Semana Global del Emprendimiento. Tenemos afín el hecho de apoyar los emprendimientos en la región y articuladamente venimos trabajando en pro de ello. Luego es importante no solamente articularnos, sino también aportar a ese crecimiento del tejido empresarial y el tejido institucional de la región. Es una institución que está consolidada en algunas áreas, en la específica mía que es de ingeniería, se están haciendo unos pasos importantes en cuanto a la facultad. Tiene unas instalaciones geniales y creo que estamos por buen camino, acertadamente haciendo los procesos ante el Ministerio de Educación y eso nos ha permitido consolidarnos fuertemente. Gracias. 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 Gracias.